hay el amor el amor y el amor si el amor fuera una ciencia exacta entonces estaría básicamente gobernado por dos leyes físicas la ley de gravitación universal de newton y la ley de la electrostática de coulomb quiere saber cómo comenzamos en la física existen dos leyes muy importantes y ambas tienen una gran semejanza en cuanto a su expresión matemática y también digamos a su accionar en el mundo real se trata nada más y nada menos que de la ley de gravitación universal del ser isaac newton y la ley de la fuerza eléctrica formulada por charles coulomb cómo son y qué hacen estas leyes te lo digo a continuación la ley de gravitación universal es una ley física formulada por isaac newton en su libro filosofi naturalis principia matemática el año 1687 que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos que tienen una determinada masa también se puede decir que esta ley muestra cómo se atraen dos objetos concretos con masa según su fórmula matemática dos cuerpos se atraen de manera directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellos entendamos la fórmula esta ley señala que si tengo dos cuerpos con una masa m1 y esta la masa m2 entonces ambos se van a atraer esta es la ley de la gravitación universal hagamos de cuenta que esta es la tierra y esta es la luna entonces hay una fuerza que se atrae por supuesto hay un campo gravitatorio en fin que lo vamos a estudiar en otros vídeos también con la teoría general de la relatividad pero lo que interesa es esto tengo una masa m1 y aquí hay una masa m2 la distancia que lo separa tiene mucho que ver si esta distancia es muy pequeña pequeñita la fuerza de atracción en este caso va a ser grande pero conforme los cuerpos se van alejando la distancia entre ellos es mayor y como está esa distancia elevada al cuadrado imagínense la fuerza disminuye drásticamente mientras los dos cuerpos se alejan esa es la ley básica de la atracción gravitacional o la ley de newton análogamente charles augustín de coulomb 1736 a 1806 enunció en 1785 su famosa ley que es la base de la electrostática y es demasiado similar a la ley de newton dicha ley señala lo siguiente la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa y tiene la dirección de la línea que les une esta fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo es decir positivo positivo o negativo y negativo mientras que la fuerza se vuelve de atracción si son de signo contrario una carga positiva va a traer a una carga negativa y viceversa entonces como verán la ley electrostática de la fuerza electrostática es muy similar análoga a la ley de newton tengo dos cargas si estas dos cargas tienen signo opuesto entonces las dos se van a traer esta puede ser positiva y esta otra negativa entonces actúa aquí una fuerza de atracción que finalmente les va a unir les va a pegar pero qué sucede si las dos cargas por ejemplo son del mismo signo no pueden ser positivas o negativas en este caso va a haber una fuerza de repulsión no no se van a traer más bien se van a repeler ahora bien qué sucede con el amor en una relación de pareja entre un hombre y una mujer también existe una atracción generalmente es un deseo un sentimiento una emoción un querer pero estas definiciones están muy lejos de ser un verdadero amor primero veamos qué es lo que dice la mayoría de los diccionarios entre ellos wikipedia por ejemplo sobre el amor al amor lo conceptúan como una afinidad entre seres definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista artístico científico filosófico religioso social y hasta político puede ser de manera habitual y fundamentalmente en occidente al amor se lo interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego que produce una serie de actitudes emociones experiencias vivencias alegrías tristezas etcétera según la filosofía el amor es una virtud que representa todo el afecto la bondad y la compasión del ser humano pero mientras desde el punto de vista científico de la ciencia el amor se asemeja a un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantiene a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y esto facilita la continuación de la especie mediante la reproducción en realidad hay cientos o quizás miles de definiciones sobre el amor lo cual demuestra que el amor es indefinible no se lo puede definir si es interpretativo comprensivo y experimental es decir cuando uno experimenta lo que es realmente el amor entonces recién lo comprende y hasta lo puede interpretar en base a esa comprensión lo cual no significa que lo pueda definir todas las definiciones que se dan sobre sobre el mismo sobre el amor son simples digamos aproximaciones a ese algo indefinible como lo son también otras palabras por ejemplo la vida la complejidad y el mismo nombre de dios pero qué relación existe o hay entre la fuerza del amor llamaremos así con las fuerzas de newton y de coulomb veamos a continuación en el campo amoroso dos corazoncitos se encuentran y éstas representan las dos masas de las leyes de newton que crean un campo gravitacional o las dos cargas eléctricas y de coulomb que crean un campo eléctrico estos dos corazoncitos que se atraen por una fuerza invisible indefinible se juntan entre sí pero eso no es todo ahora dichos corazoncitos lo relacionaremos con la otra ley la ley de coulomb para que exista una atracción como tal dichos corazones deben tener signos contrarios es decir el uno debe ser positivo o más y el otro negativo o menos así como las cargas eléctricas pues si ambos corazones tienen el mismo signo más más o menos menos deberían rechazarse sólo así estarían cumpliendo esta ley electrostática supongamos que esto es así entonces estos dos corazones se aman apasionadamente dentro del campo del amor pero recuerden que las fuerzas de newton y la de coulomb son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que lo separa es decir en el lugar en que se encuentran estas dos masas cargas o corazones y si quieren verlos desde ese punto de vista cuando la distancia es pequeña entonces la fuerza es enorme pero conforme se alejan digamos unos metros o inclusive centímetros entonces la fuerza se vuelve débil y las masas o cargas se pueden alejar entre sí parece que esta proporcionalidad inversa también actúa en la ley del amor por algo se dice que la distancia además de si pasa mucho tiempo mata al amor habrá excepciones por supuesto pero esa es la realidad estadísticamente demostrada están de acuerdo hasta esta parte digamos que todo está bien pero la ley de la fuerza del amor no es una ciencia exacta desafortunadamente o felizmente quizás para algunos como las leyes de newton y la ley de coulomb es una ley social y como tal es vulnerable a sufrir diferentes perturbaciones veamos algunas de ellas que digamos que rompen a las leyes físicas como hemos estudiado la ley física de newton y la otra ley de coulomb por ejemplo hoy en día dos personas del mismo género ya sean hombres mujeres pueden amarse de manera parecida a como lo hace una pareja heterosexual esto no sucede en la ley de la electrostática como ya expliqué anteriormente pero porque se da esto las letras g y k de la ley de gravitación universal y la ley de electrostática respectivamente son constantes universales es decir que no varían digamos en ninguna parte del universo la g determina la intensidad de la fuerza de atracción gravitatoria entre los cuerpos y aparece tanto en la ley de gravitación universal de newton como en la teoría general de la relatividad de albert einstein y aquí su valor numérico fue obtenido implícitamente por primera vez por henry cavendish en 1798 y ese valor es igual a 6.6748 por 10 a la menos 11 newton metro al cuadrado todo eso dividido entre kilogramos al cuadrado mientras la constante k llamada también la constante de coulomb tiene un valor aproximado de 9 por 10 elevado a la 9 newton metro al cuadrado dividido entre coulomb al cuadrado donde coulomb es la carga eléctrica la unidad de carga eléctrica en este caso ahora bien la letra a llamémosle la letra del amor desafortunadamente no es constante sino que la misma varía de muchas maneras depende por ejemplo de la distancia de en que se encuentran los dos corazones del tiempo de las costumbres culturas civilizaciones en fin y también que por ahí aparezca otra carguita una tercera carga que pueda romper justamente esa fuerza pueda deshacer la fuerza del amor no es sería un tercer incluido y esto hace justamente que la ley del amor no sea una ley exacta ahora bien desde una visión espiritual el amor es lo más sublime que puede sentir el ser humano está ligada a esta palabra lo que se denomina a la ley de atracción universal o la ley divina de este caso de atracción en este sentido se dice que la ley del amor es la ley del plano astral del plano emocional su objetivo es transmutar la energía del deseo que está vinculada a la personalidad con el magnetismo superior del aspecto amor en el plano búdico o plano espiritual si quieren en la personalidad reina la ley del deseo confundida con la ley del amor en el plano medio en el plano de la alma o plano crístico ahí gobierna la ley del amor pero más allá de ese plano en el plano espiritual monádico o donde mora el padre si ustedes quieren esa ley del amor es transmutada en la ley del control magnético en otro vídeo dedicado exclusivamente a la espiritualidad estaré ampliando más sobre este tema a continuación les doy ya para terminar este vídeo unos breves mensajes si quieren sobre el amor en especial para los jóvenes que recién están empezando a amar primero veremos lo que dice francisco de francisco francisco ustedes han oído leer su biografía amó todo lo que en las criaturas hay digno de ser amado y se derramó sin medida sobre las piedras los animalitos las plantas las puestas del sol y los seres humanos en general esto le llevó a francisco a componer su famosa oración por la paz y también el cántico de las criaturas llamado también el cántico del hermano sol el primero la oración por la paz dice lo siguiente señor hazme un instrumento de tu paz que allá donde haya odio yo ponga amor que allá donde haya ofensa yo ponga el perdón que allá donde haya error yo ponga la verdad que allá donde haya discordia yo ponga la unión que allá donde haya duda yo ponga la fe que allá donde haya desesperación yo ponga la esperanza yo ponga la esperanza yo ponga la luz que allá donde haya tristeza yo ponga la alegría oh señor que yo ponga la resurrección yo ponga la esperanza yo ponga la esperanza yo ponga la enorme Santo Jerónimo Azcinkles ser comprendido cuanto comprender ser amado cuanto amar porque es dándose como se recibe es olvidándose de sí mismo como uno juega en sí mismo es perdonando como se es perdonado es muriendo como se resucita a la vida eterna por su parte el iniciado pablo de tarso en su primera carta a los corintios se refiere también sobre el amor y esto es realmente una parte del nuevo testamento que me agrada bastante cuando habla del amor y él lo dice con estas palabras si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor por su parte aquel gran maestro oriental buda dejó los siguientes mensajes sobre el amor dales a quienes amas alas para volar raíces para regresar y razones para quedarse el amor a la verdad no es sino un impulso del alma que despierta y que comienza a intuir el sentido profundo y bello de la vida el amor verdadero nace de la comprensión el odio no disminuye con el odio el odio disminuye con el amor la paz eterna es vivir con amor el presente nadie merece más tu amor que tú mismo recuerda que la mejor relación es aquella en la que el amor por cada uno excede la necesidad por el otro si no perdonas por amor perdonas por egoísmo por tu propio bienestar ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos finalmente que podemos decir sobre cristo toda su vida fue amor en acción es decir buena voluntad y voluntad dirigida hacia el bien pues su nombre es sinónimo de amor y el nuevo testamento que está aquí en el libro sagrado es toda una sinfonía dedicada al amor lo cual merece por supuesto un vídeo aparte y desde ducartes te decimos si realmente amas a una persona entonces no te aferres a ella déjala libre déjala volar busca el bienestar de la misma antes que tu propio bienestar si se aleja de ti desea le toda la felicidad del mundo y desde la distancia se cómplice de su felicidad y disfruta al saber que él o ella es feliz ya sea solo o sola o con la pareja que eligió compartir su destino si no es feliz y sufre por haber realizado una mala elección nada podrás hacer es fruto de su propio karma y el mismo tendrá que consumirse también en esta situación envíale con el pensamiento y con tus oraciones o meditaciones mensajes de amor para aliviar su tristeza con eso demostrarás cuánto le amas sin esperar nada a cambio porque en el dar por el simple hecho de dar está el verdadero gozo o felicidad mucho más que en el recibir obra así y con esto transmutarás a esa ley del amor tan vilipendiada y confundida hoy en día en una ley exacta divina así como las leyes físicas de newton y de coulomb que son parte de las ciencias exactas hasta el siguiente vídeo de educartes con el amor